Estamos hablando de Martín Guzmán, ex-ministro de Economía de la Argentina. ¿Cómo estás Martín? Quiero decir algo y dices, no, no corresponde a mí. No, no, justo me acordé del resultado del clásico este año, pero... Claro, te vino a la cabeza inmediatamente. Sí, es una buena forma de arrancar la entrevista. Totalmente. Si me pongo agresivo no te quejes. Bueno, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Más tranquilo por lo pronto. Bueno, no, yo estaba tranquilo, solamente que obviamente que es otra vida, no hay nada como lo otro que es muy, muy importante para Argentina. Si tenés que hacer una evaluación de la economía argentina en tu ausencia, si se quiere, de lo que se está haciendo, ¿cuál es? No te digo que pongas una nota, pero que... ¿Cómo estás viendo lo que siguió a tu salida? Bueno, luego de... bueno, casi un mes después de la salida, cuando se sume el actual ministro, ahí hay un factor ordenador de la política, que es paramos de golpearnos entre nosotros y se apoya al ministro, eso es bueno. Después se ha dado una combinación de factores externos y de políticas económicas propias que ha llevado a una situación que hoy sabemos todos que es bien difícil, con la inflación que ha crecido fuerte. Creo que hacia adelante, y no necesariamente este año, pero más adelante, la Argentina tiene claramente la posibilidad de estar muchísimo más ordenada, la economía argentina muchísimo más ordenada y mucho mejor. Yo creo que a partir del año que viene también se van a empezar a ver efectos, ya se están viendo efectos de algunas de las políticas que redundan en un mayor ingreso de divisas en la Argentina, y eso va a ser importante para entender el futuro. Yo realmente creo que... No me respondiste. No, sí, te decía que la realidad de los datos... ¿Una evaluación de estos meses? Sí, bueno, obviamente que siempre quien está en la posición de ministro tiene más información que el resto. Si me preguntás a mí a juzgar por las políticas económicas, te puedo hablar de algunas en las que se pudo avanzar, como fue la segmentación de los subsidios energéticos, me parece favorable el hecho de que la política fiscal se pudo empezar a encauzar, que era un problema en el contexto de la gestión que estábamos, y otras en las que obviamente yo tengo una visión distinta, y llegado el momento en que tenía que decidir, decidí otra cosa. Como pasa con, por ejemplo, la venta de los bonos del sector público al sector privado a precios de entre 20 y 25 centavos, eso es equivalente a endeudarse en dólares a tasas realmente muy altas, ¿no? Estamos hablando de tasas... ¿Eso no lo hubieras hecho? No, de ninguna manera eso, porque de hecho eso deshace un poco de la reestructuración de deuda del 2020 y daña la sostenibilidad de la deuda, que es un pilar para la estabilidad del país. Después, bueno, nosotros tuvimos una discusión muy fuerte... A ver, déjame para que la gente que está escuchando entienda. El Estado, a ver si lo puedo traducir bien, el Estado tiene su poder bonos que a nivel del mercado valen 20, pero cuando los tenga que pagar va a valer 100. Entonces, si los entrega a 20 para sostener los dólares paralelos, por ejemplo, el contado con liqui, los entrega, pero paga un costo a largo plazo que es gigantesco. ¿Eso es...? Bueno, básicamente, si a vos te dan 25 por algo que vas a pagar un dólar, hay un interés implícito, y ese interés es altísimo. Esa es una... O sea, así como te digo, algunas se pudieron hacer inclusive cosas que desde la gestión queríamos hacer y no era posible por la situación que se vivía desde lo político, hay otras cosas que sí, con las que yo no hubiera hecho como exactamente lo que resumís. Otra discusión que es muy relevante para Argentina, y para entender la inflación en la Argentina, es el tema de la tasa de interés. Por ejemplo, nosotros tuvimos una disputa muy fuerte con el FMI, que quería que subamos muchísimo la tasa de interés, y yo decía, si subimos todo esto a la tasa de interés no va a bajar la inflación, va a subir la inflación. Porque todo el mundo va a entender que la forma de pagar, de que el Banco Central pague el mayor interés por las letras que emite, las LELICS, va a ser con más inflación. Va a ser emitiendo. Va a ser emitiendo, y en un contexto donde hay falta de confianza en el peso de nuestra moneda, va a ser con más inflación. Entonces no sirve, no es como no sos ni en Estados Unidos, ni siquiera Chile. No es que la tasa de interés es un vehículo que te va a estabilizar los precios. Lo que decíamos es que el Banco Central tiene que marcar la línea hacia adelante en un contexto en el que, ¿qué es lo que nosotros planteábamos en el acuerdo con el FMI? Decíamos, hay que, uno de los objetivos centrales es bajar la inflación. Para eso hay que ir ordenando ciertas cuestiones de la macroeconomía. Necesitamos acumular reservas para que no esté habiendo todo el tiempo expectativas de que el tipo de cambio salta, que eso le pega a la inflación. Para eso hay que tener una política fiscal razonable, que haga que la economía siga creciendo, pero una velocidad que te permite acumular reservas, que al mismo tiempo, dado que no hay crédito, ir bajando el déficit fiscal te permite bajar la emisión monetaria, y por lo tanto hay menos presión de pesos sobre los dólares. Reorientar cómo usa el Estado sus recursos, menos en subsidios al consumo de la energía, más en obra pública, en ciencia y tecnología, que eso es muy importante. Y si hay, digamos, un convencimiento de que este programa se lleva adelante, bueno, ¿por qué no va a bajar la inflación? El Banco Central va marcando la línea, no en vez de subir la tasa de interés, a partir de cierto punto empieza a bajar la tasa de interés. Bueno, eso es otra diferencia. La tasa de interés subió muchísimo y de hecho terminó pegando, esto se había alertado, terminó pegando en la inflación. Y obviamente que tuviste un shock externo de gran magnitud, que fue la sequía que ha contribuido a esta situación. Ahora espero sí haber respondido. Sí. En su carta de renuncia a la candidatura, la ratificación de su renuncia a la candidatura, Cristina Fernández tiene una mirada muy crítica. Bueno, en general el kirchnerismo, incluso en el apoyo a Massa, viene diciendo, bancamos a Massa porque vino a solucionar los bolonquis que dejó Guzmán, prácticamente así. Ella dice que desde que el Fondo Monetario tomó el control de la economía en la Argentina, se disparó otra vez el proceso inflacionario, sin control. No es casual que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del Fondo, conserven aptitud electoral, se refiere a Macri y a Alberto Fernández. Sí, son dos observaciones, ¿no? Y también hay otra gente que no acordó con el Fondo y tampoco se puede presentar a las elecciones. ¿Qué refería a Cristina? Y a todos los demás. O sea, hay dos que tuvieron un acuerdo. Todos los demás no tuvieron un acuerdo y tampoco van, excepto los que vayan, que ahora en todo caso hablamos de eso. Pero son dos programas muy distintos. Está claro, el programa del gobierno anterior de Macri se implementó y fracasó. El propio FMI dijo, este programa fue un programa fallido. Tendrían que haber reestructurado la deuda y adoptar controles de capitales para que no se vaya el dinero en financiar la salida de capitales. El otro programa, el nuestro, el acuerdo nuestro, no se implementó. No se pudo. Si se hubiera podido implementar, hubiéramos podido continuar gestionando. Se dio el conflicto que se dio cuando se acordó, justamente ahí, y directamente no hubo capacidad de llevar al programa. ¿Hablar de cuando se rompe, cuando el quillarismo no acompaña? Claro, todo lo que ocurre en el Congreso y no directamente no... ¿No lo tanto para la gente que entienda? No, porque la realidad es que nunca se implementó el programa. No se pudo. Eso lo hicimos todo lo posible, pero no hubo una implementación del programa. El programa, de hecho, yo estoy convencido de que... Porque eso va más allá que el fondo. De hecho, lo interesante de esto es que el principal accionista en el fondo, que es Estados Unidos, quien inicialmente, quien naturalmente lo representa, que es el staff del Tesoro de los Estados Unidos, no quería este programa. Y lo dicen. Y hoy hay gente dando una gira mediática en la Argentina, exfuncionarios del fondo, diciendo, no nos gusta eso. Y terminó ocurriendo que le sacaron el voto al staff del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, era política en Estados Unidos. Entonces, es un programa que yo estoy convencido que es como programa, más allá del FMI. O sea, si no estuviera el FMI con las restricciones de crédito que la Argentina tiene, considero que ese es el camino para bajar la inflación, para darle continuidad a la recuperación económica. Después está claro que, después de mi salida de gobierno, la política económica cambió drásticamente. Y ya estamos en otra cosa. Ahora, cuando... Déjame poner un poquito en el abogado del diablo, porque, o por lo menos en... Si Maza estuviera pensando, sentado en esta mesa, diría, esperá, más allá... Olvidémonos del pasado, pero yo asumí en medio de una corrida. Y en una corrida vos tenés situaciones de emergencia que tenés que manotear donde sea. Yo subo la tasa de interés para que esa plata, en lo inmediato, no se vaya al dólar. Puede generarme problemas a largo plazo, pero en ese momento no tengo opción porque la corrida me lleva puesto. O, ante una nueva corrida, digo yo, se me está escapando el contado con liqui, yo vendo bonos al precio que sea. Lo que tengo no me gusta, es alto interés, pero lo que tengo que hacer es lo que tengo que hacer, porque si no la corrida me lleva puesto. Hay momentos, es como, no sé, alguien que corta una... Siempre se usa para la economía metáforas médicas. Hay que corta una pierna en medio de una hemorragia que muere el paciente. ¿No te parece que son razonables que cuando un ministro de Economía enfrenta una situación límite toma efectos para salir en el corto plazo de la situación límite a una costa de sacrificar cuestiones en el largo plazo? Y por eso te decía, el ministro está en una posición que es única, donde es el único que tiene todo el conjunto de información para decidir y tiene que decidir entendiendo que hay disyuntivas. Entonces, hay un juicio de valor involucrado. Puede diferir ese juicio de valor. Nosotros también en algunos momentos hemos subido la tasa de interés. Aquí el tema creo que es la magnitud. La magnitud en la que subió, más que el hecho de que en una corrida suba. En todo caso, igual cuando... Si hay alguien que tiene la posibilidad de tener la credibilidad de la sociedad de que sí tiene las condiciones políticas para implementar lo que quiere, eso te ayuda mucho, porque ayuda a las expectativas. Muchas veces te hace menos falta hacer algo desde la tasa de interés que vaya en la dirección de fortalecer el retorno de los activos en pesos, porque si tenés el poder político, podés generar la expectativa de que vas a poder implementar tu programa, de que entonces la inflación va a ir bajando. Pero sí, tenés razón, es un juicio de valor. Y hay diferencias. Me quedé pensando en esto de decir que se hicieron cosas distintas a las que vos estabas haciendo, ¿no? A partir del cambio en el ministerio. Ahora, hay un problema que sigue sin solución. Cristina dice que es culpa del fondo, del haber acordado con el fondo. Pero más allá de eso, ¿por qué no se puede frenar la inflación? ¿Por qué se fracasa en eso? Bueno, recién hablábamos de... Fíjate que en el 2021 la inflación interanual, no sé si nos acordamos cuánto era, 50,9%, y en el 2019, ¿cuánto había sido? 53,8%. Sí, es cierto, no bajó, bajó poquitito, pero tampoco subió, en un contexto donde el país tuvo que emitir, porque no había crédito, y había una pandemia, 11 puntos del producto para financiar el déficit fiscal. Mirá si no iba a poder bajar la inflación. Recordemos, antes del cambio de gobierno, aproximadamente en el mes de septiembre de 2019, la inflación mensual era 6,5%. ¿Cuánto dio en febrero del 2020? 2%. La inflación bajó. Y eso fue antes de la pandemia. Después vino la pandemia, y todo lo conocido. O sea, claramente sí puede bajar la inflación en Argentina. Ahora, el punto es cómo, y esto es un gran tema para el debate en el contexto de las elecciones. ideas como decir, bueno, abandono la moneda, la dolarización. Eso no tiene ningún sentido para el desarrollo del país. Es asentar una situación de marcado subdesarrollo, generar falta de trabajo, que tu política monetaria la define Estados Unidos, el día que Estados Unidos dice quiero un dólar más fuerte, lo quiero apreciar. Y bueno, las industrias en la Argentina no van a poder competir, se destruye empleo, genera pobreza. Ahora, por otro lado, quienes plantean eso, también tienen un punto, que dicen, hemos abusado históricamente del Banco Central, y sí, eso es cierto. También nos ha pasado, como pasó en la pandemia, que no había otra. Y yo, de hecho, lo volvería a hacer. No había crédito y teníamos que elegir, ¿qué hacemos? No hacemos el ATP, no hacemos el IFE para no emitir. ¿Qué implica eso? Sabíamos que eso tenía consecuencias del lado, posiblemente, de no poder bajar la inflación a la velocidad a la que inicialmente, antes de la pandemia, esperábamos poder bajar, que es lo que venía pasando. Así que... ¿No se fueron de mambo, diríamos, como con el lenguaje de los pibes? Es que... Yo me lo pregunto, ¿cuál programa...? Argentina pagó sueldo, Argentina hizo un esfuerzo, realmente, cuando vos comparás con los otros países de la región, ningún país de la región hizo el esfuerzo que hizo la Argentina... Ojo, ojo, no, no. ...para sostener... ¿Quién lo hizo? No, la comparación no ha sido, no es que Argentina es el que más esfuerzo hizo, pero no es porque no lo hayamos querido. No, no, yo sí lo critico, pero digo, a lo mejor se fueron de... No, no, porque esto... Yo también, obviamente, me he hecho la pregunta muchas veces, y uno se pregunta, bueno, ¿cuál de las cosas no hacíamos? Recordemos que hubo un momento que el ingreso familiar de emergencia, que era por la emergencia, por las restricciones sanitarias, deja de continuar, y fue todo un tema, ¿ok? Pero no, hubo realmente un énfasis muy fuerte en administrar esas disyuntivas de necesito proteger al tejido productivo, al tejido social, y al mismo tiempo, sé que el instrumento que uso para eso me desprotege desde el punto de vista de la estabilidad cambiaria y la inflación, y fuimos manejando esas disyuntivas. Creo que de la forma que correspondía en ese momento. Ahora, mirándose adelante, sí, la Argentina puede bajar la inflación, claramente puede hacerlo. Martín, cuando estamos hablando, a mí te estoy creyendo me va a ganas de hacer preguntas sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Déjame enfocar sobre el presente. Vienen ahora meses difíciles, se supone difíciles, donde va a haber inestabilidad política, discusiones, depende del resultado de las pasos de los últimos tres meses hasta el traspaso del gobierno o hasta la asunción de un nuevo presidente va a ser agitado. ¿Cómo imaginas estos meses que vienen? Creo que lo más importante, al menos desde el punto de vista del espacio en el que yo me siento representado, político, es que haya... Que es el peronismo, obvio, ¿no? Correcto, el peronismo. Que haya una elección primaria de verdad, no con un candidato único. Yo esto lo viví desde la gestión del ministro de Economía. La idea de una coalición de gobierno en donde no es la gente quien resuelve el problema de representación que hoy pasa, pasa aquí, pasa en todo el continente. Eso no funciona, eso no ayuda. No ayuda. Hay claramente un tema de representación, ese tema de representación lo tiene que resolver la gente, no la política. Si lo quiere resolver la política, no va a funcionar y el día, si nos toca poder gobernar, vamos a volver a tener exactamente los mismos problemas que yo tuve para la gestión económica. Es decir, te desordena la gestión económica. Que no haya un jefe. Y eso se resuelve con los votos de la gente. Por eso me parece que es positivo para la economía que haya un apaso, de verdad, en el espacio del peronismo y que ayuda a que el espacio del peronismo tenga el debate interno que se debe frente a la gente y que eso construya una síntesis lo más amplia posible. Después ganará quien gane y todos vamos a acompañar al que gane. Está bien, pero eso es lo político. Pasa que lo político es lo primero. Está bien, es lo primero, pero vamos a lo segundo que es cosas que a uno lo angustian y por ahí se ha exagerado, creo que no. Pero uno ve cada mes la inflación subiendo un poco más y una situación cambiaria que también es complicada. Entonces, ¿cómo imaginás en lo económico esa transición? ¿O depende de qué cómo lo imaginás? Sí, yo creo que va a haber aquí te voy a marcar tres temas que me parecen importantes en este debate. El primero es que tenemos la combinación de una economía que tiene una inflación alta y que viene creciendo con en este año posiblemente un año de caída de la actividad económica con condiciones muy diferentes desde el punto de vista financiero, bancario, un sistema robusto, claramente robusto, muy distinto que en otras épocas de la historia argentina. Y esto es importante para entender que hay un límite a la inestabilidad que puede tener el país, que es menor que en otras situaciones. Segundo tema que me parece que va a ser importante es el tema de, se está discutiendo ahora los desembolsos, adelantamiento de los desembolsos del FMI. Eso es obviamente un tema que conozco cómo funciona el FMI, que son los países del mundo, dentro de los países están representados ciertos intereses porque son los ministerios de finanzas y los bancos centrales los que definen quiénes dirigen, quiénes son los directores en el FMI y a mí me parece que es muy probable, es posible, no soy probable porque no conozco cómo vienen las negociaciones, pero dado cómo funciona el fondo es muy posible lograr que se adelanten los desembolsos porque el propio fondo no me sorprendería que no quiera tener que aprobar una revisión en el mes de septiembre o en el mes de diciembre. Aún sin devaluación. Bueno, en eso Argentina tiene que hacer lo que Argentina, ahí es muy importante la política exterior, nosotros lo que hacíamos como te contaba en un momento que el staff del Tesoro decía yo no quiero este programa, de hecho me lo han dicho en la primera reunión que tuve después del acuerdo me dijeron nosotros no queríamos este programa, pero tenés que hacer política exterior rodear el que está en contra generando alianzas políticas en el mundo e imponer tu posición funciona así lamentablemente tenemos que negociar eso lamentablemente ahí es donde dejó juntos por el cambio a la Argentina con la deuda que tomó con el FMI ese es el problema de esa deuda que es tan tóxica para un Estado o Nación soberano pero hoy dado que es posible que el fondo no quiera tener que aprobar una revisión se puede lograr que se adelanten los desembolsos yo lo veo como un evento que creo que hay una probabilidad importante el punto es el debate es que se hace con ese dinero y hay distintos caminos si vos me decís me doy vuelta recibí los fondos el presidente de la nación firma un DNU que dice inmediatamente te cancelo todas las cuotas que iba para los cuales venía este financiamiento que son las cuotas de la deuda que tomó el gobierno juntos por el cambio y nos olvidamos del FMI por tiempo fenómeno eso está muy bien eso ayuda para atraer más estabilidad si en cambio me decís agarro el dinero del FMI y lo empiezo a usar para intervenir en el mercado cambiario que eso significa más deuda con el FMI y eso sería un problema un problema para la Argentina que tiene consecuencias que duran en el tiempo no hay no hay que endeudarse un solo dólar más con el FMI que fue lo que dijo Alberto Fernández cuando se unió dijo no queremos más dinero del FMI y yo creo que esa línea hay que mantenerla además si quisiéramos aumentar el monto del endeudamiento neto con el FMI gastándonos el dinero recordemos que hay una ley vigente la diseñamos nosotros la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública que te dice un nuevo acuerdo pero el espíritu de la ley es no que no pueda el ejecutivo por si solo endeudarse subir su endeudamiento y que lo pueda aprobar el Congreso entonces mi interpretación es que debería ir al Congreso si vas por ese camino pero uno tiene la expectativa y la esperanza de que se llegue a ese acuerdo de que ojalá que esté el adelanto de los desembolsos y que se use bien y si se usa bien o sea para cancelar la deuda del programa stand-by del 2018 eso sí que va a ayudar ahora se puede me refiero bueno viene la plata del fondo que eso es posible la negociación que está encarando Sergio Massa hace meses ¿pueden pagarle como decimos los vencimientos y evitar que el dólar se le siga haciendo el demonio y por consiguiente los precios? bueno pero el punto es cuál es tu el dinero alternativo tu contrafáctico vos crees que si te gastas la plata del fondo ahora y en septiembre no le imaginate estamos a fin de agosto a principios de septiembre y viene una cuota con el FMI y no tenés la plata porque la gastaste y que eso va a ayudar a la estabilidad cambiaria ese es el problema o sea no hay que mirar solamente por eso vos hablabas antes Reinaldo o vos Ernesto perdón del tema del corto plazo dado que hay un costo en largo plazo en la Argentina en largo plazo llegan dos meses llegan dos meses y a veces te sale carísimo en largo plazo y la Argentina necesita mirar plazos más largos para tener una economía más tranquila si no terminamos siendo como nos pasa que somos una de las economías más volátiles del mundo ¿Hubieras implementado el dólar soja vos? No ¿Por qué? Primero porque de vuelta aquí hay una realidad que es hay unas circunstancias determinadas fueron distintas que las que yo tenía a mí de hecho esta es una propuesta que me trajeron y yo dije que no en otras circunstancias pero el dólar soja lo que tiene en primer lugar no te aumenta la oferta la producción de soja lo que te cambia es la estacionalidad de la liquidación pero cuando vos haces el primer dólar soja de pronto hay un sector que le diste una ventaja con respecto a todo el resto de la economía incluyendo el que vende un servicio de programación exporta una persona de 25 años que exporta un servicio de programación al mundo agregando valor pero le estás dando una ventaja a un sector que produce un commodity que de pronto pasa a tener más liquidez parte de la cual puede ir al dólar o tiene la liquidez menos necesidad de liquidar en la siguiente ronda y por lo tanto quedás medio atrapado tenés que dar un segundo dólar soja y ahora tienen más liquidez todavía y así sucesivamente es muy difícil salir de ahí no es una medida que es una medida que tiene un claro objetivo que es cambiar la estacionalidad de la liquidación pero hay que mirar los costos y vamos a lo mismo que me decías antes si comparás es un juicio de valor cuando yo comparo los costos con los beneficios yo decidí no lo hago bueno después si se hizo en términos generales perdón que yo vuelva a simplificar porque me parece que a mucha gente quizás también le facilite un poco entender el conflicto político que se da en torno a la economía insisto lo ratificó Cristina que arranca con eso dice se terminó la democracia económica en Argentina la da como una de las razones también a su salida a su paso del costado es ingobernable la Argentina con el fondo esa mirada que tiene Cristina y que tiene gran parte del kirchnerismo es decir marca que fue un error acorrar con el fondo mi pregunta esa postura estuvo siempre porque lo que cuesta entender de lo que le ha pasado al gobierno hasta ahora es cómo convivieron con dos miradas tan antagónicas si por un lado tenés al presidente y a su ministro de economía tratando de acorrar con el fondo y por el otro lado no o la discusión es el cómo se acordó el FMI está en la Argentina porque en el año 2018 y 2019 se tomaron 45 mil millones de dólares de deuda y en cuotas la puerta la abrió Macri claro ese es el punto pero después lo que se enfrenta es acuerdo para refinanciar la deuda o no acuerdo y no puedo refinanciar la deuda y con las implicancias que tiene lo que yo creo que se logró con la conducción de Alberto Fernández es un acuerdo que si se hubiese podido implementar hubiese ayudado a que la Argentina tenga una continuidad de la recuperación ¿Es que el mismo avalaba ese acuerdo? Bueno lo votó en contra en el Congreso lo que yo si estoy de acuerdo es que es tóxico que esté el FMI en la Argentina es un problema enorme yo tuve que lidiar con ellos es un problema enorme y hay que tratar de sacárselo encima lo más rápido posible por eso no hay que tomar un solo dólar de deuda más con el fondo en todo caso lo que hay que hacer es cuando logremos empezar a acumular reservas ir pagando y sacándolos encima lo más rápido posible sin desestabilizar a la actividad económica pero digo ¿había alguna chance desde tu perspectiva de decirle al fondo miren señor ustedes le dieron una guita a Macri que tuvo una razón política esa plata no se la vamos a pagar la hablamos después es decir si había chance de hacer algún tipo de negociación mejor o si te haces alguna autocrítica en relación a eso si se puede haber hecho algo mejor no no creo pero eso no existe eso es la verdad el mundo no funciona así ojalá funcionara así yo amo a la Argentina quisiera que seamos el país más fuerte y poderoso del mundo son 190 miembros en el FMI con distinto poder accionario el problema es llegar ahí o sea la Argentina es un miembro muy pequeño en el FMI en comparación a los otros 189 están en Estados Unidos Japón China Alemania Francia España etcétera no funciona así no había nunca existió esa posibilidad o sea la probabilidad era absolutamente cero la probabilidad de lograr algo como lo que planteás de decir listo se acabó la deuda y me lo van a aceptar y al mismo tiempo me va a desembolsar China el Banco Mundial el BID por los préstamos aprobados no pasa eso la Argentina hubiera tenido menos ingresos de divisas ahora si me preguntás si querían si el acuerdo tenía que ser como quería en su momento el FMI que yo lo conté en una reunión en enero con los gobernadores y gobernadoras en el Museo del Bicentenario que pedían el mismo programa que hizo Macri la verdad que ahí prefería no acordar prefería el default en ese caso y con el costo que eso implicaba el punto es que se logró también en donde sí que fue de mucha ayuda la la el pensamiento las ideas de la vicepresidenta en este sentido yo se lo reconozco eso y se lo valoro y me parece que hay que valorar y respetar las cosas que así ameritan pero bueno se llevó al acuerdo que se llevó lamentablemente no se pudo implementar y como ya hablamos esto cambió lo que me parece muy importante para la Argentina es pensar cuál es el camino para el futuro y sobre todo en el seno de las discusiones en el peronismo y en ese camino para el futuro no quiero más FMI más de eso no tenemos esto ahora en cuanto podemos bajarlo bajémoslo y si quiero orden político para implementar un programa económico que permita bajar la inflación ¿estás de acuerdo con que se pague con el superávit solamente como planteó Argentina o eso es imposible? obviamente que sería bárbaro pero de vuelta no es que hay unos estatutos que no puede la Argentina cambiar unilateralmente hemos planteado todo tipo de cosas una de las discusiones más fuertes que vimos es en los sobrecargos de interés que bueno lamentablemente esa no se pudo lograr que por la básicamente porque hay dos sillas que bloquean esto que son el tesoro de los Estados Unidos y el Bundesbank en Alemania y tampoco creo que haya habido la actitud suficientemente fuerte que la propia dirección del FMI había manifestado al presidente que iba a tener bueno eso sí lamentablemente no se pudo alcanzar modificar la política de sobrecargos de interés pero no es que se puede cambiar Argentina unilateralmente no va a cambiar los estatutos si fuese tan fácil hubiese sido mucho menos tóxico y ir al fondo y el ataque al gobierno juntos por el cambio por esta razón hubiese sido menor Martín Dico dos preguntas finales de mi parte la primera es yo escucho habitualmente de parte de tuya y de parte de otros exfuncionarios y creo que básicamente estoy de acuerdo que no se puede juzgar lo que ustedes hicieron porque lo que ustedes querían hacer no se pudo poner en marcha por culpa de la inestabilidad política o la pelea interna del frente de todos que uno podría decir esto fue culpa de Cristina o porque atacó esto fue culpa de Alberto porque no tuvo el carácter para defenderlo fue en alguna medida culpa de los dos lo que sea pero es un argumento que a mí me resulta sólido de cualquier manera quiero preguntarte porque además tengo un montón de amigos del otro sector que me están escribiendo preguntarle por una autocrítica por favor preguntarle por otra hay algo que vos digas en lo político o en lo económico o en ambos elementos que vos crees che esto acá me equivoqué esto lo hice mal esto lo podía haber hecho de otro modo y sí la que primero lo que no pude ver fue lo que iba a pasar dentro del propio frente dentro de nuestro espacio en el tema del acuerdo con el FMI yo me enteré de la votación en el Congreso por las noticias y ahí tampoco sé si es que había todavía me lo pregunto no sé si había un camino alternativo si tenía yo la posibilidad desde mi lugar de construir un camino alternativo no estoy no es que tengo la solución a ese tema después a partir de marzo ¿no imaginaste que eso iba a tener esa tensión? tensión seguro porque es un tema muy difícil que afecta un tema importante que es el capital simbólico yo estuve muy de acuerdo y celebré el pago de la cancelación de la deuda con el FMI que hizo Néstor Kirchner como presidente en el año 2005 eso es sano para cómo funciona un Estado-Nación cómo funciona un país y bueno estábamos donde estábamos y nosotros no es que pudimos hacer grandes manifestaciones frente a la Casa de Gobierno en 2018 para evitar que venga el dinero y vino en 5 pedazos en 5 cuotas el acuerdo y 4 revisiones así que esa parte ahí es como que por ahí no llegué a ver que podía terminar así en el momento vas viéndolo y después está el último trimestre de mi gestión en donde lamentablemente no se pudo no se pudo implementar el programa económico que teníamos planeado y uno tenía por ahí una sobreconfianza en el día a día bueno se va a poder resolver se va a poder resolver y no y cada vez era digamos ibas en la dirección contraria y la verdad que tampoco encontré la vuelta a eso y no es que tampoco lo tenga resuelto ahora o sea mediante me lo critico pero todavía no encontré la solución y después si me preguntás de política económica que no es un tema de la persona pero tampoco pude hacer más yo creo que el principal problema que tuvimos de lo que es puramente política económica es en septiembre del 2020 en la definición del régimen cambiario cuando había distintas alternativas y una de las alternativas era un régimen cambiario que evitase que las empresas pudiesen amortizar las deudas en dólares comprando dólares baratos en el MULC y porque claro imaginate que vos sos el gerente financiero de una empresa y te dicen yo te voy a vender algo a 220 que en el mercado sale 450 y tenés que comprar todo lo que te vendan y eso fue un tema que se discutió mucho y no pudimos lograr llegar a una situación en donde simplemente la política que planteamos creo que ahí faltó de todo y tal vez también haya faltado cierto nivel de habilidad pero eso tiene consecuencias en el porqué el superávit comercial que tuvimos no se tradujo en la acumulación de reservas se llega la última mía ¿cómo te parece que se llega? porque es un momento muy delicado con mucha presión sobre el dólar todavía no está cerrada esa plata que vos decís que es posible que ingrese hiciste la salvedad de cómo se utiliza pero ¿te parece que llega el gobierno en forma ordenada al fin del mandato? bueno creo que desde el punto de vista político hay cuestiones que se han ido a su manera ordenando un poco con respecto a otros momentos hubo muchos momentos donde hubo mucho más orden y la gestión económica se pudo llevar adelante eso pasó así como pasaba lo que decía Ernesto que en donde por ejemplo yo tenía una visión distinta de lo que se hizo y en la política pasa eso a veces no podés hacer lo que querés y nada aceptás pero desde el punto de vista económico es una situación que está claro que es difícil para la gente difícil sabemos que lo que es vivir con estos niveles de inflación pero bueno eso no se va a resolver en este tiempo sí que estoy seguro que la Argentina ¿un proceso aumento de inflación? o que todavía el gobierno no tiene chance eso está ocurriendo eso está ocurriendo viene aumentando la inflación y como te decía tanto los factores externos como los internos incluyendo la política económica viene contribuyendo en esa dirección o sea vos crees que va a seguir subiendo no quiero darte un título así pero lo que hoy se exhibe es una tendencia creciente y él hasta creo que hasta que haya una definición integral con el tema político resuelto y la posibilidad de que haya creibilidad en un programa económico para bajar la inflación bueno eso no se va a revertir pero sí que más adelante por eso me parece tan importante insisto en lo de las PASO y la importancia de que haya PASO en el frente de todos más adelante sí que esto se puede claramente resolver y la Argentina puede estar muchísimo mejor la Argentina es un país importante en las cadenas de valor global importa es un país del G20 le prestan atención a la Argentina y sin desmerecer a ningún otro país no es lo mismo que otros países de la región y estamos en una situación global geopolítica que le da a la Argentina oportunidades si podemos ordenar un poco vamos a aprovecharlas también hay cosas que se lograron fueron muy importantes fijémonos lo que está pasando en las provincias por ejemplo con los oficialismos ganando las elecciones sabemos que eso tiene también mucho que ver con acciones del gobierno nacional miren la obra pública y esto lo vivíamos en el diálogo directo con los gobernadores las provincias la obra pública pasó de 0,9 del producto en el 2019 a 1,6 del producto en el 2021 casi se duplicó eso lo ves en el territorio eso es actividad eso es trabajo y eso es mayor capacidad productiva para la Argentina hoy y mañana eso importa todo eso que deja el gobierno Alberto Fernández se va a valorar en el tiempo porque está es visible también se fortaleció la ciencia y la tecnología no nos olvidemos que durante el gobierno de Alberto Fernández se aprobó la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología y la inversión en conocimiento en la Argentina está aumentando es baja igual sí pero era 0,23 del producto en el 2019 pasó a 0,31 en el 2021 y sigue y tiene que ir creciendo a un punto del producto en el 2031 hoy estaba leyendo eso claro pero bueno queda ese legado queda un esquema institucional y de definición de uso de los recursos que va a ayudar a una Argentina mucho más pujante y si pudiéramos ordenar y poner al poder al sistema de poder al servicio de la creación de riqueza en la Argentina en lugar del servicio de sobrevivir esto le haría mucho bien a la Argentina y eso se resuelve con elecciones cuando arrancamos esta charla vos dijiste la Argentina puede estar mucho mejor mucha gente dice bueno en principio que viene a ver la plata que no hubo de la sequía este año 20.000 millones de dólares el gasoducto la energía y bueno distintas cosas ¿qué te da preocupación de que qué cosa puede arruinar eso? bueno o por qué puede ser mejor y qué cosa puede arruinar eso qué es lo que te da esperanza y lo que te da temor hay un tema muy importante bueno obviamente que lo más importante es la situación política lo más importante de todo y como te decía lograr transformar cómo funciona el sistema de poder para que el poder esté al servicio de la creación de riqueza pero te digo un tema muy puntual que el planteás que es el tema del gasoducto el gasoducto es una obra que empujamos fuertísimo porque tiene un valor estratégico grande para la Argentina y se está por terminar la etapa 1 después va a venir la etapa 2 los compresores hace que pueda aumentar la escala de producción en la Argentina también la posibilidad de exportar más y que esto pueda pero no necesariamente se va a lograr si el Estado no hace lo que tiene que hacer pueda resultar en precios más baratos precios menores de la energía en la Argentina lo cual fortalecería a la industria haría que la industria sea más competitiva pero acá el rol del Estado es clave en el marco regulatorio te voy a dar un ejemplo imagínate que ahora el gas en Brasil por decir un valor valga 6 dólares por una unidad que se llama millón de BTU 6 dólares y que en la Argentina el costo de sacarlo por decir un número sea 3 hoy se paga 3,50 más o menos y viene una empresa privada y te dice ah no yo ahora tengo un gasoducto si en la Argentina no me pagan el precio de Brasil si no me pagan 6 no lo vendo en la Argentina lo vendo en Brasil ¿qué pasaría ahí? en vez de que el gasoducto te ayude a bajar los costos de producción en la Argentina por tener gas más barato y por lo tanto electricidad más barata y que inclusive el costo de producción de esta entrevista sea por la electricidad que están gastando sea menor pasaría exactamente lo contrario desindustrializaría pero al mismo tiempo puede pasar que sí que se regule bien como aumenta la escala de producción podemos inclusive producir más fertilizantes hay más industria petroquímica eso agrega un montón de valor en la producción en la posibilidad de generar empleo pero para eso es tan importante que la llave siempre la tenga el Estado regule para asegurar que el precio baja cuando la escala sube y por lo tanto los costos de producción bajan y esto es una tarea que tiene que ser el gobierno actual ¿por qué? y porque ahora se está definiendo es cuando se termina una primera etapa del gasoducto y hay tiempo tenemos gestión hasta el día 10 de diciembre dejemos bien 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 en claro para qué esperar cómo son los marcos regulatorios y si no se hace el gobierno actual ¿eso lo puede hacer el rebutivo? eso entiendo que hay mucho espacio de hecho existen marcos regulatorios el tema es dejar a clara bien bien claro cómo va a ser el tema ahora la esperanza sobre la Argentina es independiente de cualquier plan económico que se ponga si viene Millet y pone dolarización no ahí perdimos ahí perdimos si viene Millet la Argentina va para atrás no solamente va para atrás sino que se estanca en un lugar del cual no se puede salir ¿quién salió de la dolarización? o sea el único caso que no hacemos es Zimbabue un país que tiene conflictos internos enormes juntos por el cambio con este con un plan ortodoxo tradicional bueno si hacen lo mismo que hicieron en el 2015 le va a pasar exactamente esperemos que no pase yo espero que el peronismo se ordene y sea competitivo y se pueda lograr darle continuidad a todo aquello que se pudo hacer y se puedan hacer las cosas que no se pudieron hacer eso es lo que espero pero si se plantea lo mismo que se planteó en su momento la salida esa es una salida para abajo no para arriba yo creo que la Argentina salga para arriba creo que la Argentina es un país con trabajadoras trabajadores y empresas con mayores capacidades y eso requiere de no achicar el tamaño del Estado en la inversión pública en la ciencia y la tecnología en la educación no todo lo contrario ahora ¿puede el Estado agrandarse en todo? tampoco si requiere de ordenar por ejemplo el tema de los subsidios que fue un gran tema de discusión bajo nuestra gestión y yo creo que el único espacio que puede ir por este camino es un peronismo que haya logrado ordenarse ¿y se ordena según vos con las PASO? totalmente si no, no se ordena venís a votar entonces yo estoy acá no, no te la habés pasado te llamé para ver si podíamos concretar la entrevista o estarás afuera viajo bastante te encontraste voto en La Plata en el colegio ¿te encontraste con Alberto Fernández cuando fue a Estados Unidos que en aquel momento Massa hizo como un todo un ruido respecto de eso? no, no hubo encuentro con el presidente ¿tampoco comunicaciones de ningún tipo? no ¿y con Anacre? lo conozco de la época en que yo era ministro y que él era CEO de Singenta y en su momento tuvo muchísimo diálogo con el sector privado sobre todo a partir de Singenta con Suiza y realmente fue muy constructivo para en el contexto de lo que eran las negociaciones con el fondo lograr cambiar la posición del Ministerio de Finanzas de Suiza y el Ministerio de Agricultura de Suiza terminó ayudando ahí tuvo un rol muy constructivo desde el sector privado ese fue mi diálogo como pasó con mucha gente del sector privado pero en el caso de Antonio Aracre realmente estuvo esa posición ¿querés decir algo más para cerrar la nota? un placer como siempre les agradezco la charla muchísimas gracias por haberte prestado a ella Martín Guzmán ex ministro de Economía en el pase con Ernesto tenemos